11 de la mañana, 35 minutos, señoras y señores, hoy lo deseamos con Miriam, qué alucinante el espacio que está teniendo ya desde hace varios años, pero va copando la parada, la música electrónica en la zona, ya con lugares que son exclusivos para eventos, sean de la Vision, que somos nosotros que amamos a los chicos de Vision y les agradecemos siempre esta diferencia como a Marian Leza Brown y a Sole Bonet que están en la prensa y a los chicos que siempre nos contactan, y esta fecha que se viene, que me parece un recontro ultra fechón, que tenga esa presencia de féminas en el escenario, si está Cevita Aranda por ahí, después vamos a charlar de este tema, y la tenemos a ella, yo no sé de qué lugar de Río Negro, si está acá pegadita, Chipoletía, Obelizle, pero yo la vamos a preguntar en vivo, porque está con nosotros, es una diosa del Olimpo, es súper fresh, muy joven, con una carrera por delante, que ni les cuento. Hola, Agus, mi nombre es Vale y te damos la bienvenida al banquete. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás, bien? Bien, todo bien, por suerte. ¿De qué lugar de Río Negro sos, Agus? Yo soy de Chipoletía. Ay, con razón me caes también entre cipoleñas, nos reentendemos. Ay, no, y me encanta, cuando decías Río Negro, lo primero que le vamos a preguntar eso, de qué zona de esta hermosa provincia que nos une un puente. Agus, sos re joven, ya, pero igualmente tenés siete años de trayectoria en el mundo de la electrónica. No, no, hace tres años. Ah, tres, perdón. ¿Cómo arrancaste? Arranqué en una escuela de DJs, que se llama DJs School Art, que es de ahí de Cipoleti. Tuve la oportunidad de tener clases con Fat, que es un DJ que tiene una trayectoria muy grande en el Alto Valle. Él fue mi mentor y, bueno, a partir de ahí comencé. Se fueron dando fechas, fechas y, nada, hoy ya se cumplen tres años. Guau, qué locura, ¿no? ¿Te pasa eso de mirar para atrás y decir, todo esto hicimos en tres años? Ay, sí, te juro, es como que hoy estoy viviendo en Buenos Aires, hace cuatro meses, y no lo puedo creer, no puedo creer cómo se fue dando todo. Se cumplieron demasiados sueños, justamente Visiones 1, y, nada, está bueno. A veces poner los pies sobre la tierra, mirar un poquito para atrás y hacer cuenta de todo lo que va sucediendo, ¿no? Claro, porque con esta palabra, que no digo que esté de moda, pero sí es la que está en la boca de todos, y tiene que ver con la inmediatez, ¿no? Y buscamos todo el ya, 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 y a veces no nos damos cuenta de todo el camino que recorrimos, de los esfuerzos que debes haber hecho vos, tu familia, o quienes te hayan apoyado para decir, mirá, ¿dónde está Abus? O sea, hola. Sí, no, es increíble, y encima de eso, estando lejos, contar con el apoyo de tu familia, de tus amigos, y del público, porque a mí me pasa que estando acá, la gente me escribe y es un mimo al alma sentir ese apoyo de todos, vos está. Y cuáles fueron los gustos que te diste en este año, en solo lo que va del 2024, que pasaron nada más que ocho meses, pero sé que las bandejas arden. Y la verdad que hubieron muchas fechas súper lindas, acá en Buenos Aires y allá en el sur, y así como gustos, gustos, hoy disfruto mucho volver justamente para allá, no solamente a tocar, sino que a reencontrarme con la gente que quiero, ¿no? Porque te topás con una fecha que va a estar re buena, es el sábado 17 de agosto, aparte, soñado, porque viste que las vision van algunas a Duam, otras a la Nonina, vos directamente te vas caminando de tu casa al set, directamente. Sí, es tremendo. ¿Cómo te preparás para esta fecha? Que me encanta que sean todas féminas, todas un divino y hermoso nivel de trabajo hoy en general, digo, porque todas buenas productoras. ¿Cómo te preparás para esta fecha? ¿Cómo está, aparte, organizada? ¿Sabés en qué momento te toca a vos? Sí, sí, yo estoy encargada del opening. Del opening, bien. Claro, que es el comienzo de la fiesta, que es desde las 23 hasta la 1 de la mañana. Ese es el horario de set que me toca a mí. Bien. Después sigue Gala Katana, que es otra colega de Centenario. Y bueno, por último está Victoria Engel, que es la referente del Tecno de Argentina. ¿Es tu referente? Sí, es una... Uno siempre tiene varios referentes. Además, también como DJ uno se va descubriendo, va viendo cuál es su género, cuál no. Vas pasando por varias etapas y dentro de lo que es el Tecno, Victoria es una de mis grandes referentes de Argentina. Y dentro de la música electrónica, porque muchas personas, a mí porque me fascina, me encanta la música electrónica, entonces uno más o menos, más o menos va distinguiendo. Pero para aquellos que dicen, che, yo quiero meterme en la movida electrónica. Vos, dentro de todo ese mundo inmenso, ¿cuál es tu palo que más te gusta hoy, hoy, en el set que preparás? ¿Te referís al estilo musical? Sí, al estilo musical. Y hoy me identifico mucho con lo que es Melodic Tecno y con lo que es también el Indie Dance. ¡Ay, qué lindo! Y bueno, y Tecno también. Esos tres son los que más me identifican y más fuerte el Melodic. ¿Y cómo ves la movida regional? Yo siempre digo, está buenísimo, Las Vision me parece una locura, estos eventos son de locos. Se están armando otras también en Roca, que ya tuvieron el primer evento. Lo tenemos a, me encanta todo lo que arma Franco Urrutia con Patagonia Rave, porque ahí nos enteramos todo lo que pasa. De hecho, ahí me enteré que va a abrir en lo que fue Diagonal 66, vos sos muy chica. No me puedo acordar cómo se llamaba cuando lo tenía aquí, qué cerda, acá en pleno centro en la Diagonal. No me puede, me sale Flor, me sale cualquier nombre menos el que era. Ahí se va a abrir una de las pistas más grandes ya fijas electrónicas en Neuquén Capital. Creo que eso es un paso muy importante, porque está buenísimo que haya escena local. Que ustedes vengan, más allá de ser local, y vos ya estás con otro vuelo. Digo, pero que haya escena local presente, me parece espectacular. No, sí, es impresionante cómo ha ido creciendo la escena. Además, creo que lo más destacable es la calidad de DJs y productores que hay en el Alto Valle. Es impresionante. Tengo muchos colegas a los que admiro, y se les da, por suerte ahora se nos está dando también más oportunidades. Y nada, yo siento que no tenemos, o sea, en el Alto Valle y en la Patagonia no hay nada que envidiar. ¿Qué envidiar? Hay muy buenos DJs y productores, así que, nada, está muy bueno eso. Y Agus, acá también, acá nuestro amigo Ezequiel, que le encanta, dice, amo el Deep House también, a mí me encanta, el Deep House es re lindo. Viste, aparte va, tengo la sensación esta de que cada vez que uno va a una fiesta electrónica, salís y decís, no sé si hice todo junto, yoga, pilates, gimnasio, el alma, viste, porque salís todo como con mucho power y el bailar. ¿Qué te pasa a vos después, o sea, antes y después de tu set? Porque en tu set, aparte sos divina, me encanta la imagen, cómo la manejás, y qué haces antes y después, estás como muy concentrado, decís, se baila. Y la verdad que es depende el evento, hay días que me pongo un poco nerviosa y otros que no, es depende, pero lo que se siente estar arriba en un escenario, en una cabina, en cualquier evento, y conectar con la gente es muy, muy, muy fuerte, o sea, es como un feedback constante de la línea de energía que te transmiten ellos y lo que transmitís vos estando ahí arriba, porque justamente de eso se trata, ¿no?, de querer transmitir o contar algo con tu música. Con tu música, qué lindo eso, es poesía pura. Les comparto lo que siento, y encima nos ves a todos como locos bailando, decís, qué bueno que les llegó. Ah, no, sí, es muy, muy hermoso. Agus, ¿y vos qué escuchabas de cuando eras chica? ¿Con qué música empezaste, con qué creciste? ¿Con qué empezaste a elegir qué escuchar? Del palo que sea. Y la verdad es que, con respecto a la electrónica, creo que, como muchos, arranqué escuchando EDM, que era lo que se escuchaba en sus comienzos, ¿no?, Martin Garrix, David Guetta, todo lo que era esa música electrónica, después también en un momento Skrillex, con respecto a lo que es electrónica, más por ese lado, después tema estilos musicales, siempre fui muy versátil en ese sentido, porque llegué hasta bailar salsa y bachata, como que siempre el arte estuvo de alguna forma u otra, desde, no sé, por ejemplo también instrumentos, siempre estuvo de alguna forma u otra en mi vida, pero bueno, con respecto a la electrónica, sí, más que nada, lo que es ese género EDM conocido, era lo que escuchaba antes. Bueno, uno de los grafos, hoy pusimos, porque me encantó, cuando les pedí a Sole y a Marian que mandaran la información, esto, ¿no?, de tu relación desde chica con la danza y los instrumentos. ¿Qué instrumentos te gustaba o te gusta y seguís practicando? En su momento tomé clases de batería y de piano. Me encantó. Ah, sí, batería me encantaba, hice bastantes años y con respecto a danza, desde chiquita siempre también hice clásico, árabe, después de más grande salsa, bachata, siempre por esos lados. Y bueno, y acá tenemos un gran, tenemos un referente, Seba Aranda, que está del otro lado, no sé si Seba nos está escuchando, porque le dije, tenés que venir, es un compañero nuestro de acá de RTN, que tiene un programa que se relanza, que se llama Residentes, ¿está bien, Seba? Residentes, que te digo que vayas a ver lo anterior que hizo, que está re bueno, que es también poner en escena todo lo que está pasando con programa de tele. Y cuando le comentaba de esta fecha, que ya la venimos hablando hace un montón, que por supuesto que él las conoce a todas ustedes, digo, qué bueno todo esto que está pasando en Neuquén, qué bueno que vos estás en Buenos Aires, pero pinta una visión y que te llamen para estar, decís, presente, ¿no? Porque, ¿cómo fue ahí? ¿Cómo fue el llamado? Me escribió una de las chicas de Vision, Aus, fue una sorpresa para mí, realmente, no lo podía creer cuando me escribió y yo súper feliz. Todos sabemos que Vision es la productora más grande de la Patagonia, y el honor que es formar parte de un evento, estar en la cabina de Vision, posta que es un sueño para muchos DJs, y nada, quedé sorprendida y fue un día muy lindo cuando me enteré y me escribieron y me llevó la propuesta. Y en ese caso, Agus, ay, que te ves aparte tan amorosa, ¿no? El tipo fue mamá, papá, o no sé si como es tu familia, decís, ¿a quién le contaste primero? Decís, esto lo tengo que contar, una vez que ya estás confirmada. Sí, ese día, obviamente, en realidad, como que no lo quise contar enseguida, quería como darles las sorpresas a mis amigos y a mi familia cuando saliera el flyer. Ah, claro. Pero ese día, justo tuve la oportunidad de estar con mi hermana, y nada, ella fue la primera en enterarse y ella sabe lo que significa para mí el hecho de formar parte de Vision, así que estaba re contenta igual que yo, y un amigo también, así que re lindo. Este sábado, entonces, vas a hacer el opening, me encanta. Yo siempre les pedimos a las personas, a los que van, loco, vayan desde temprano porque siempre son hermosos los comienzos de las fiestas electrónicas. Te cuento que el fin de va a estar lindo, hoy vamos a tener una máxima de 19, 20 y medio, se va a mantener, ¿para qué quería? Pues dije, yo le tengo que pasar a Tabus para que se arme el bolso. Y el sábado desciende un poquito, pero recién para el domingo van a caer algunas gotas. Va a ser un lindo día porque la Anonina, aparte, tiene esto de ser un... La Anonina en sí es un set increíble, ¿no?, para participar de una Vision. Sí, la verdad que re contenta de la locación porque he tenido la oportunidad de ir a varios eventos en la finca y hermoso el lugar, muy, muy lindo. De todos los que fuiste, este es el que vas a recordar, y hoy formo parte de la Vision y estoy en la finca. Esto, ¿no?, de formar parte, ya formabas parte porque ibas a disfrutar, y ahora ya como la DJ que arranca, para aquellos que conocen inglés, el opening es la primera, es la que te da la bienvenida. A mí me gusta, también me dicen, vamos a hacer ese warm para arrancar y... Sí, y te deseamos lo mejor, Agus, gracias por tu tiempo, siempre bienvenida a este banquete, nos encanta que te vaya bien y que formes parte posta de uno de los eventos más importantes. Muchas personas a veces no toman en cuenta la importancia de estos eventos. Ah, una música electrónica, una fiesta. No, no, son eventos de la recontraostia con figuras increíbles, desde vos, en este caso que vas a hacer el opening, hasta el último, son todas personas que todos tenemos ganas de ver y que nada, que nos dejen, esto que dijiste vos, jugar y bailar con lo que ustedes proponen. Está buenísimo, así que gracias, Agus. No, muchas gracias a ustedes, Agus, está un placer. Te mandamos este beso enorme y nos vemos el sábado, entonces, en la finca. Nos vemos ahí. Un beso enorme, nos vemos. Estábamos hablando en este cierre de hoy de Bienvenidos al Banquete con Agus, que la verdad que es una divina, es muy agradable, me encanta la música que hace, porque cuando uno empieza a disfrutar, nosotros hace muchos años, yo siempre digo, para aquellos que tienen de 40 para arriba, o menos también cuando íbamos a las fiestas electrónicas que, las primeras aquellas que hacían Sao, el Tonga, con las Unique Dance, que eran increíbles, o sea, level un Rucaché, de ahí en adelante un montón de lugares, y está bueno. Entonces, hay que dejarse tentar y disfrutar un poco. Vos, Nino, imagino, te volvés loco en la electrónica, a bailar sin parar, vos sos el que no se cansa nunca, ¿no? Nino dice, ¡vamos! ¡Bailen! Señoras y señores, 11 de la mañana, 51 minutos, nos estamos despidiendo. Elegimos una canción también para cerrar, una de Victoria Engel, que es quien va a ser como la figura de la afición 17 de agosto, en Finca Lanonina. Recuerden que siempre tienen que estar atentos si es Duam o Lanonina. La anonina es como, es la casa de los chicos. Y algo también reimportante, te metés en Bombo Community, y ahí buscás las, bajate la aplicación Bombo, que está buenísima, y ahí vas a saber, y te dicen, ¿qué dan tantas entradas? VIP, bueno, las VIP siempre vuelan de toque, pero ahí vas a saber en qué sectores, para qué sectores podés comprar y disfrutar de un evento alucinante que empieza temprano, que, repito, Finca Lanonina para mí es el lugar para una fiesta, y cuando llegue el verano, ni les cuento, ni no les cuento. Querido Nino, gracias por todo. Le quiero mandar un beso enorme, se lo hice en forma personal. Sí, ayer fue el cumple de nuestro querido Mauro Retamoso, y hoy voy a arrancar con Demasiado Piensa en Rock, 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 que fue nuestra canción con Marti. Y ahí está, esto fue para vos, querido amigo, que el 11, el domingo, no, ¿qué día es hoy? 13. ¿Hoy qué es, martes? ¿Hoy qué somos? ¿Qué somos, mi tía? Gracias al equipo de Tele, gracias a Marce Carbó, a mi querida Miriam, que se retiró un toque, porque sí, Miriam es así. Miriam ahora viene con el panorama. En más, si querés, ya te doy el pie y arrancás con la primera noticia. Miriam está en todo. Señoras y señores, quédense y compartan toda la información de la provincia de Neuquén. Arroba, vision, punto, festival, festival. Empiecen a seguir. Arroba, bombo, community, community es con WM, y con Y al final. Metete en el mundo de la electrónica, que sé que te va a gustar. Señoras y señores, la número uno, Miriam Camargo, con Victoria Engel, mientras suena en el estudio de RTN. Chau, hasta mañana.